Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Pregúntale a un Científico. Buenas tardes. Tenemos a Omar conectado. Omar, buenas tardes. ¿De dónde nos visitas? León, buenas tardes. De León, Guanajuato. ¿Nos conocemos, Omar? Sí, varios talentos. En las escuelas de la Universidad Fundamental. Eso es. Entonces, ¿tú eres profe, estudiante? Estudiante. Bueno, la última te pedí una reunión para ver si podías hacer doctorado contigo. Órale, órale. Y entonces, ¿ahorita estás haciendo el doctorado ahí en León? Lo voy a empezar con ahora. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿dices que vas comenzando o vas a comenzar? Voy a comenzar. Ahorita en enero. Ok. Pues ya casi. Sí, ya. Hasta la situación que ya produjeron la renovación de actividades. Eso es. ¿Y tú de dónde eres originario? ¿Eres de ahí de Guanajuato? Sí. Ok. Mis papás son de Jalisco, pero sí. Ok. Para acá. Ok, muy bien. Y están en Zacatecas, en la Mesía. Ok. Omar, ahorita que mencionaste lo de Zacatecas, se me hace que ya identifiqué quién eres. Creo que ya recordé y efectivamente me habías contactado para verlo de algún posible posgrado. Ya, ya recordé. Y sí nos vimos en la Escuela de Física Fundamental. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Fofo? ¿Qué hay? Nada, aquí saludando. ¿Es todo? ¿Salud? No traigo nada, pero salud. ¿Qué tal? ¿Ya de regreso al trabajo o sigues en espera? No, ya. Ya regresé el... ¿Cuándo fue? Como el 5 de enero o 6 de enero. Ah, pues pronto. Sí, 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 sí. Simón. Eso es. Qué bien, Jorge. Qué bueno que te conectaste. ¿A ti te tocó participar alguna ocasión o más de alguna ocasión conmigo en alguno de los jardines? Ahí en Comala, ¿no? En el jardín de Comala. Sí, me acuerdo de Don Gil. Sí, Don Gil. Era uno de nuestros clientazos ahí en Comala. Sí, iba cada domingo al café y a preguntar. Sí. Fueron muy interesantes, por cierto. Sí, sí, cómo no. Sí. Estamos esperando que se unan más personas. En Facebook ya hay algunos viendo el video, pero todavía no ponen ninguna pregunta, o al menos no he visto yo que pongan ninguna pregunta todavía. Y a lo mejor al ratito se animan a conectarse a Zoom. Pueden participar. Yo voy leyendo, en caso de que ellos pongan preguntas en Facebook, yo las iré discutiendo aquí con ustedes. Y también les puse en los comentarios de Facebook los datos por si se quieren unir con nosotros aquí en Zoom. Pero si no preguntan nada y no se unen, pues nos estarán escuchando nada más a nosotros, este, cotorrea. Hay algunos temillas que yo traigo interés en discutir, pero solo si no hay preguntas. Solo si no me queda de otra. ¿Cómo te va en Indiana? Muy bien, todo muy bien. Sí. Sí. Sí, extraño a la chaparrita, pero todo muy bien. Ah, me imagino. Sí. ¿Está frío? Sí, más o menos. Hoy amanecimos a menos once. Ah, no. Entonces, más o menos frío. Acuérdate que todo es relativo. Sí. Sí, o sea, veinte grados Celsius en Colima es frío, entonces. Exacto, exacto. El día que llegué, este, estaba a menos catorce, con el wind factor de como de menos veintiuno. Entonces, me decían que había tenido mala suerte, porque había llegado en unos días muy, digamos, fuertes, ¿no? Pero, pasando los días, yo les dije que creía que había tenido suerte, porque ya se sentía como verano. Al tener menos cinco, menos seis, ya era cómodo. Tú, ¿tú cómo estás en términos de temperatura y eso? Igual que tú, hoy amanecimos a menos diecisiete. Sí. 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 Sí, mamá, pero como estamos cerca del océano. Sí. Está, está suave, se me hace muy interesante cómo en lugar de ponerse más frío en la noche, se pone más caliente, o sea, la temperatura incrementa. Sí. Es lo mismo de la convección del océano. Así es. Ya tenemos más personas conectadas. Javier Aranda, te manda saludos, Jorge, en Facebook. Nos está escuchando. Debería unirse acá en Zoom para platicar, pero yo creo que está muy ocupado haciendo otras cosas. Así que nada más nos va a estar escuchando, yo creo, a ver si se anima. Saludos al buen Javi. Hola, Gerardo, buenas tardes. Gracias por escucharnos. Saludos también para ti. Aquí me están acompañando Omar Ramírez y Jorge Torres, ambos personas involucradas con la ciencia. Jorge es un investigador, un físico que trabaja en la Universidad de Yale. Y Omar es un estudiante de posgrado que está en la Universidad de Guanajuato. Y pues aquí con ellos pueden platicar acerca de sus inquietudes científicas y no científicas. Gracias. Oye, Fefo. Sí, dime, Jorge. Pues nadie se anima, yo tengo una pregunta, güey. Ah, muy bien. Adelante, Jorge. ¿Qué se te hace más fácil dar una charla a científicos de tu campo? O científicos en general, físicos. Pongámosle físicos o charlas para el público en general. Las del público en general son muchísimo más difíciles para mí, Jorge. Sí. Sí, las charlas que normalmente, pues tú sabes, tenemos muchas veces que hablar con nuestros colegas, ya sea en pequeños grupos o en conferencias que vamos a presentar nuestros resultados y todo eso. Pues como es el trabajo que estás haciendo, es relativamente sencillo. Digo, a menos que no tengas que decir o a menos que no estés seguro o que no tengas un trabajo que presentar, pero pues entonces no hablas, no te subes al podio a dar una conferencia si no llevas algo de material. Y al público general, pues no necesariamente tienes que hablar del trabajo de investigación que tú estás realizando en ese momento. Y desde luego que hay muchos temas de los que puedes hablar, aunque en ese momento no estés trabajando. Pero, pues es bien diferente porque la audiencia es más variada, tienes que usar un lenguaje diferente al que estás acostumbrado a usar en el día a día. Y quizás también con el que en realidad comprendes algo acerca de lo que estás diciendo. Y eso, pues puede resultar un poco más complicado también a la hora de, bueno, una cosa que es importante para nosotros son las preguntas. Precisamente uno, uno cuando da una charla tanto en tanto a colegas como a no colegas, gente público general, a uno lo que le gusta más es la parte de, pues de ver las dudas, las críticas, las propuestas de la audiencia. Y también en una plática a público general, también esa parte puede ser muy difícil por la comunicación, ¿no? Porque muchas veces te hacen preguntas que tú sí tienes una respuesta rápida para ellas, pero en un lenguaje técnico. Y cómo cambiarlo a no técnico sin decir mentiras, sin simplificar de una manera que se pierde la respuesta. Es bien difícil. Yo, al menos para mí, es más difícil. Me gusta, pero es difícil. ¿Y para ti, Jorge? Conocido contigo. De hecho, justo ahora estoy haciendo un deck de diapositivas para una charla de divulgación. Y son 20 minutos, ¿no? Pero me está tomando días hacer la charla, ¿no? El simple concepto de explicar cosas, bueno, el simple concepto para nosotros de explicar qué es una cross-section o sección transversal. ¿Cómo lo explicas, no? A alguien que tiene la noción de sección transversal como un área, pero ¿qué significa en el campo de física de partículas, por ejemplo? Y si le han dado batallando en eso. Entonces, ¿sabes? Es interesante también porque te hace darte cuenta de que tal vez entiendes o tal vez no tienes un buen entendimiento de algo, ¿no? Que si no lo puedes explicar en palabras generales, pues tal vez no tienes bien el concepto. Y son cosas que he estado batallando ahora que estoy haciendo estas diapositivas. Sí. ¿Y dónde vas a presentar esto? Es este... Fíjate que Yale tiene un grupo de estudiantes que tienen un proyecto que se llama Science in the News. Y hacen castings para reclutar gente que pueda dar charlas en bibliotecas públicas. Ah, qué padre. En el estado de Connecticut y en Nueva York. Qué padre, Jorge. Entonces, sí, voy a... A mediados de febrero voy a dar charlas... Voy a hacer cuatro charlas en diferentes bibliotecas públicas. Y una de ellas es en la biblioteca de Brooklyn. Entonces, les voy a poner una imagen de los Red Sox. ¿Y eso? Vamos a picar crestas. O sea, vas a ir a dar una... Quieres que la charla sea todo un éxito, en pocas palabras. Claro. José Romo nos saluda, este... Esperando las buenas preguntas para escucharlos. Gracias, José. Espero que estés muy bien. Me da gusto ver tu comentario. Y se nos agregó Roberto Barragán. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos de nuevo. Y entonces, en Brooklyn... Sí, pero todo en Zoom, por Omicron. Sí. Sí, sí, sí. Y el tema, te lo dejan libre. Tú escogiste tu propio tema. Sí. Sí. Entonces, voy a hablar... Es prácticamente lo que fue mi... Mi tesis de doctorado, pero... Muy, 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 muy general. Sí. Y es lo difícil de condensar lo que sé... En 20 minutos. Y aparte, pues... Dar... Tener como el... El principal... El takeaway, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que la gente...? Ya no sabes hablar español. El takeaway. O sea... Ah, ya. ¿Qué pasa con eso? ¿A poco sí? Nomás tienes tres años afuera de México y ya no puedes pronunciar... Ni pronunciar bien, ni recordar palabras. No sé... No sé a quién me recuerdas, pero a lo mejor sí sabes a quién. ¿A ti será? No. No, yo nunca tuve ese problema. No, no, no. Nunca perdí mi acento y... Y podía decir palabras incorrectas, pero no... No así, tan feo. Sí. Ah, pues... Sí. Sí, sí, se pierde. Se pierde. Sí, claro, claro. Estoy bromeando. No, para mí lo que fue difícil fue el español académico. Es decir, ir a dar... Y regresar a México a dar clases de física cuando yo nunca había tenido una clase de física en español. Sí. Eso sí fue complicado porque inventé sin querer. Yo, pues, las traducía. Usaba los libros en inglés, aun cuando daba las clases en español. No busqué libros traducidos ni... Ni libros producidos en español o en castellano. Entonces, yo simplemente traduje como pensé que se traducían. Y al último, pues, inventé muchas palabras. No sabía cómo decir muchas cosas. Pero eso era con ese tipo de español. Sí. No, ya tengo varios conocidos, entre amigos y no amigos, es que el vale y el joder no se les quita de la boca, ¿no? Y eso que estudiaron en otro país donde hablan el mismo idioma, nomás con otras... con otros acentos. Hola, Roberto. Buenas tardes. Oye, Jorge, ¿y entonces esta... Esta... Cuando no había pandemia, ¿sí iban en lo físico a dar estas charlas? ¿O es algo que surgió recientemente? No, sí. Creo que el grupo de estudiantes la ha tenido por cuatro o cinco años. Ok. Y sí, sí iban a dar las charlas a las bibliotecas públicas. Ok. Sí. ¿Y por qué te metiste en eso si no eres estudiante? Lo abrieron para... para... a quien quisiera. Estudiante. Ok. Pero el... los organizadores son estudiantes de por grado. Ok. Ya. Está muy padre. Ok. Sí. Sí, tienen su proceso de selección, que hacen el... el... el casting o... se me olvida la palabra, pero el... o sea, el tipo... el casting... o sea, preparas una charla de cinco minutos y... y la das y... si les gusta, pues se llama, ¿no? Te evalúan y todo eso. Uh-huh. Está muy bien. Ahí me oigo, Fefo. Sí, ya te escuchas, Roberto. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Aquí, mira, empezando a... a recibir invitados. Ahorita están Jorge y Omar aquí con nosotros. Mucho gusto, Jorge y Omar. Son estudiantes... Bueno, Jorge fue estudiante de física en Colima, pero ahora ya está haciendo su postdoc en Yale, y Omar es estudiante de la Universidad de Guanajuato de posgrado. Ah, muy bien. Pues mucho gusto. Ahora traigo mate. Hoy no traigo cerveza. Bueno, bueno. Igual de rico. Hay que variarle. Sí, está bien. Este... Oye, Fefo, eh... Tengo una pregunta. Creo que tú entiendes más de esta parte que... Pero que te voy a preguntar. Y sobre todo porque la otra vez nos desviamos más sobre cosas políticas y... O sea, no es que también pican un poquito. Sí. Este... Oye, con todos los nuevos descubrimientos que se han hecho sobre los átomos, las partículas subatómicas y todo esto, ¿hasta cuándo crees que quede obsoleto o pasemos ya del modelo atómico de Bohr? Que al final de cuentas termina siendo todavía una generalidad, pues que es bastante entendible, pero ¿tú crees que en algún momento ya pase a ser obsoleto y pasemos al otro nivel? O sea, ¿ya empecemos a hablar de los nuevos modelos atómicos? Bueno, pues es que cuando dices pasemos, habría que pensar a quién te refieres, porque, por ejemplo, la gente que hace física de partículas como yo, pues, o sea, el modelo... Nunca usamos el modelo de Bohr, ya es algo... Ni siquiera es nuestro objeto de estudio. Y para los físicos atómicos, también dependiendo... Atómico-molecular, digamos, ¿no? Pues depende qué es lo que necesiten. El modelo se sofistica demasiado. O sea, ellos tienen que resolver la ecuación de Schrödinger. Y ya al resolver la ecuación de Schrödinger, ya es otro modelo, ¿no? El de Bohr sirvió nada más... O sea, es nada más como un entremez pedagógico para lo que consideramos... Lo que utilizamos para describir el átomo. Más bien me refería... Sí, justamente me faltó acotarlo. Sí. A la cuestión de la educación básica. No sé. Preparatoria. Sí. Quizás, a lo mejor en algunas... Digo, quizás no física, pero a lo mejor algunas cuestiones de ingeniería. Sí. Quizás todavía es útil, pues, pero... Sí. Más bien sería enfocado a esa parte. No, yo creo que no... Que le falta mucho para ser obsoleto. O sea, yo creo que es un buen modelo para términos pedagógicos. El problema es que se queden ahí. Entonces, yo lo que diría... No es tanto reemplazar la descripción del modelo atómico de Bohr, el cual es útil y si se enseña bien y sobre todo se explica cómo fue o cuáles son los atributos que tenía y por qué fue creado de esa manera. Pero que no se detenga la explicación ahí y se hable de algunas otras cosas más que se descubrieron incluso en tiempos muy cercanos a una vez que fue propuesto el átomo de Bohr. Porque efectivamente, en una educación general, sí se quedan como con esa idea de que esa es la descripción que tenemos en la actualidad de un átomo y pues tú bien sabes que no, es algo mucho más sofisticado. En ese contexto, yo no creo que se vaya a volver obsoleta. Creo que es útil la idea del modelo del átomo de Bohr, pero sin que sea como la culminación de cuando se está hablando del átomo. Porque hay muchas otras cosas más que hay que decir. Sí. De hecho, por ejemplo, un conocimiento que se considera en términos de educación básica, o al menos se consideraba, porque ahorita cada vez quitan más cosas, que era importante, era la tabla periódica de los elementos, que otra vez a lo mejor no se explicaba bien todo lo que está detrás de ella, pero se enseñaba a los niños, en la secundaria quizás, una cosa así. Yo creo que se sigue haciendo a cierto nivel, pero yo ahí sí considero que hace falta enseñarles mucho más, porque esa tabla periódica de elementos fundamentales o elementos básicos, pues ya tenemos mucho más, o sea, ya tenemos otras tablas mucho más fundamentales que ya no tienen que ver con los átomos precisamente, sino con los constituyentes, y que sería importante que el público en general, la sociedad en general, le conociera a esas nuevas tablas. Tablas, no les llamamos tablas, pero en ese esquema, ese set, ese conjunto de partículas y de elementos que luego ayudan a conformar y construir esa tabla periódica, es algo que ya se debería enseñar en las secundarias, por ejemplo, a manera muy esquemática, pero sí. Al final de cuentas, en la educación básica se centran más en memorizar, ¿no?, que otra cosa. Sí, desgraciadamente. Y bueno, siguiendo con este mismo tema, ¿cuál es la descripción más sencilla que nos puedes dar de los nuevos modelos atómicos, partiendo del modelo atómico de Bohr, que podemos decir que partimos de los electrones, los protones, neutrones, y ya empezando más hacia abajo, ¿cuál sería como la manera más sencilla de que lo podrías describir? Sí, bueno, pues, así muy esquemáticamente, lo primero que debemos de recordar es de que cuando nos dicen que el átomo, que vamos a modelar el átomo como un pequeño sistema solar, es la frase que se utiliza, en donde hay un núcleo y alrededor de ese núcleo hay electrones dando vuelta y que ese núcleo está compuesto por carga positiva, ¿no? Al inicio, cuando se genera este modelo, no se hablaba de protones y neutrones porque todavía no se sabía qué eran, simplemente era un núcleo positivo y estas cosas negativas dando vuelta. Efectivamente, resultó que esa es una caricatura que nos ayuda a más o menos darnos una idea de este sistema. Sin embargo, pues poco, poco, poquitito tiempo después, casi, casi, cuando terminaron de escribir el modelo, pues inmediatamente surgían varias preguntas de cómo era que esa cosa podía ser estable. Y por estable, nos referimos a que podía existir durante mucho tiempo, ya que, pues si tenías un núcleo positivo y electroncitos negativos, estos se deberían atraer. Y al atraerse, a las distancias a las que deberían estar, porque se tenía estimado más o menos cuánto debería ser el tamaño, pues debería hacer una espiral hacia adentro hasta que se juntaran los dos y se destruyera lo que era el átomo. Y sin embargo, eso no sucedía. Algo prevenía que los electrones se juntaran con el núcleo, a pesar de que eran cargas opuestas. Y entonces, inmediatamente que eso surgió, empezó a haber una serie de cuestionamientos acerca del modelo. Y pues al principio, como el modelo surgió para explicar las líneas espectrales de los diferentes gases, de los diferentes elementos químicos, y los explicaba muy bien, simplemente se hizo la suposición de que, bueno, los electrones no pueden caerse al centro del núcleo, simplemente, quién sabe por qué, pero están en una órbita fija. Y además, nada más hay un cierto número de órbitas, también, quién sabe por qué. Y ahí se quedó el átomo de Bohr. Fue hasta que se desarrolló la mecánica cuántica que vino, pues, en su formulación matricial y en su formulación ondulatoria con Schrodinger, que más o menos se empezó a entender qué era lo que estaba sucediendo. Y que este modelo era efectivamente un modelo, una caricatura mental que nos ayudaba como a identificar algunas de las cosas que estaban sucediendo, pero que no deberíamos de tomarlo literalmente. Que no deberíamos pensar que efectivamente a nivel atómico existe una cosa como un pequeñito sistema solar. Eso no es cierto. Es algo que no podemos ver con nuestros ojos. Entonces, es a veces complicado ponerlo en un esquema en términos de pelotas y cosas que nosotros sí podemos ver. Luego, pues, se descubrió que el núcleo estaba compuesto de dos tipos diferentes de partículas, muy parecidas, casi idénticas, pero una positiva y una neutra. Y los nombres que recibieron fueron protón y neutrón. Y entonces, cuando ya se deja el modelito del átomo de Bohr y ya se habla del modelo que sale de resolver la ecuación de Schrodinger, pues ya se habla de que tenemos, por ejemplo, un protón en el núcleo para el átomo de hidrógeno y un electrón que está interaccionando con ese protón siguiendo las leyes de la mecánica cuántica y eso explica el átomo de hidrógeno. Luego, pues otros átomos más complicados implicaba poner más protones y más electrones y entonces las ecuaciones se hacían un poco más complicadas, ¿no? Y gente todavía en la actualidad se dedica a tratar de resolver esas ecuaciones para átomos cada vez más complejos e intentar describir todas sus propiedades. Pero nosotros en el mismo camino no nos quedamos ahí aparte de seguir añadiendo protones y neutrones para formar núcleos más complejos y por lo tanto átomos más complejos seguimos investigando y nos dimos cuenta que tanto protones como neutrones están formados de otra cosa, es decir, son como bolsas que en su interior tienen otras partículas más pequeñas que se llaman quarks y empezamos a descubrir esto en los años 50, en los años 60 del siglo pasado y se hizo toda una revolución en términos del entendimiento del nivel de la física cuántica cuando se empezó a indagar en los aceleradores, nuestros microscopios son aceleradores de partículas, se empezó a indagar profundamente en los núcleos a ver qué estaba pasando y se confirmó la existencia de estas partículas y ahora de hecho sabemos que son seis seis quarks el nombre está medio sangrón y no dice nada es un poco intuitivo pero bueno ese es el nombre que se les puso y cada de hecho los seis tienen también nombres muy tontos uno se llama up otro se llama down como arriba y abajo otro se llama charm como encanto y otro se llama strange extrañeza o extraño y luego otro se llama top como encima y el otro bottom como por debajo este también esa es la versión que prolifera pero cuando se empezaron a nombrar al top en Inglaterra o en si en Inglaterra creo que en Inglaterra la empezaron a llamar también este creo que el true y al bottom beauty pero ya más o menos es un estándar que es más bien top y bottom y son seis y los seis son similares otra vez como el protón y el neutrón son casi idénticos lo que los hace diferentes la carga y un poquitito su masa en el caso de los quarks también tienen cargas distintas tres de ellos tienen una carga igual y los otros tres tienen carga diferente los son positivos son tres y tienen una carga de dos tercios la carga del electrón positiva y los otros tres tienen una carga eléctrica de un tercio negativo no sabemos por qué pero esas son las cargas que tienen y las masas son muy diferentes entre ellos y de hecho es un problema abierto en este momento el determinar si esos valores de las masas son azarosos o si hay una razón por la cual tienen los valores que tienen y la una de las cosas que motiva pensar que puede haber una razón es de que hay unos bien ligeritos y unos bien bien pesadotes no es de que todos anden más o menos por lo mismo y uno tenga 17 y el otro 18 y el otro 15 no uno tiene uno y el otro tiene un millón y entonces esas diferencias de repente hacen pensar que hay algo detrás de esas diferencias y tenemos años tratando una pregunta bueno varían la masa de cada una de las subpartículas pero la sumatoria de estas seis si da la masa del electrón no bueno estas forman a los protones y neutrones ah perdón el electrón esa parte y no no la suman el el protón está compuesto de se le llamamos tres quarks de valencia que son este dos up y un down para que la carga sea igual a uno y fueron los primeros quarks que se que se postularon y se descubrieron entonces tenemos dos up que tienen carga de más dos tercios y un down que tienen carga de menos un tercio entonces la suma nos da uno positivo entonces en un protón no existen los seis no en un protón existe de alguna manera existen todos pero no de manera de valencia lo que pasa es de que la masa del protón una de las cosas que hemos descubierto a través de estos de estos estudios de la mecánica cuántica es de que lo que define a un protón no solamente son las las tres bolitas por llamarlo así otra vez sería como el modelo de Bohr pensar que hay tres bolitas adentro en realidad estas estos tres quarks son los que predominan pero son todas las interacciones entre ellos que son interacciones cuánticas que están sucediendo todo el tiempo lo que hace que en realidad sea un protón y que tenga una cierta masa entonces no son la suma de las tres canicas sino es las tres canicas y todas las interacciones que existen en el universo para esas tres canicas en ese en ese en ese pequeño sistemita a esa distancia y en esas condiciones eso es lo que nosotros llamamos un protón es lo que se identifica desde lejos a la distancia cuando tú no puedes ver toda esa cosita eso es lo que nosotros llamamos un protón la inmensa interacción entre esos tres quarks o sea podríamos decirlo así de manera como muy simplona que es la masa de estos elementos y la energía cinética que hay alrededor de todo eso de todo ese minisistema si en realidad es un tipo de energía vamos a llamarla energía nada más no le pongamos cinética ni ningún ni ningún si porque es muy la mecánica no la cuestión si así es de la algo que podría ser similar en términos de algo que es a lo mejor un poco más familiar para ti es hablar de que un de que de que los fotones adquieren una masa efectiva en un medio si o sea tú tú puedes hacer que un fotón viaje a una velocidad menor que la que viaja en el vacío metiéndolo a un cristal metiéndolo a cualquier a un objeto donde tenga este resistencia y esta resistencia no es otra cosa más que interacción con ese medio que tú lo podías interpretar como que el fotón adquirió una masa efectiva algo similar está sucediendo allá nada más que pues a nivel muy muy fundamental y entonces en total hemos descubierto que existen seis quarks ok ya los mencioné pero aparte de esos seis quarks también hemos descubierto partículas similares al electrón el electrón hasta donde sabemos hasta el día de hoy no le hemos encontrado estructura fina entonces hasta donde sabemos es fundamental o elemental usamos esa palabra mucho nosotros cada diez años tenemos que estarla cambiando pero pero nos referimos a una partícula fundamental o elemental a aquella que no le encontramos estructura fina interna y hasta ahora el electrón sigue siendo de esos pero lo que sí hemos encontrado es que hay como compañeritas del electrón entonces también son seis incluido el electrón y sus nombres son el electrón el muón por mu es como los virus del coronavirus no más que en física las letras greas se usaron desde mucho antes entonces el electrón el muón por la letra mu y el taón por la letra tau son tres de carga negativa como el electrón y luego tres neutros que a los tres en su conjunto por ser neutros y porque son demasiado su masa es casi cero son muy pequeñitos se llaman neutrinos y entonces hay un neutrino electrón un neutrino muón y un neutrino tau simplemente como para emparejarlos con los otros entonces hablamos de que hay tres copias de partículas una copia es el up el down el electrón y el neutrino electrón y luego otra copia y otra copia y ahí ya tenemos las doce partículas que hemos descubierto que conforman toda la materia que podemos ver y es importante cuando digo que podemos ver porque hay materia que no podemos ver que se llama materia oscura y que representa eso de ver no te refieres nada más a cuestiones visibles no me refiero a partículas que interaccionan con la luz y que podemos detectar que tienen un entendimiento en términos de las interacciones que conocemos ok o sea que no son detectables vamos ajá con excepto gravitacionalmente y es un problema que se conoce como el problema de la materia oscura ya sabemos que existe un tipo de materia en el universo porque hemos inferido su existencia gravitacionalmente pero sabemos también que no está formada por estos quarks y leptones porque así se llama a los que son parecidos al electrón entonces al saber que no está formada por ellos pues entonces ¿de qué está hecha? y esa es una pregunta abierta en la que muchos estamos trabajando en este momento le damos el nombre súper inspirado de materia oscura y en el universo lo que sabemos lo que sabemos hasta el momento es de que el contenido energético del universo es como un 24-25% de esta materia oscura como un 70% de algo que se llama energía oscura que es lo que está haciendo que el universo se expanda aceleradamente y como un 3% de nosotros es decir de quarks y leptones o sea es solo un 3% de todo el contenido energético del universo lo que decimos que hace toda la materia que podemos ver entonces nos sentimos muy fregones pero nomás entendemos como el 3% a lo mucho ¿no? a lo mucho exactamente me gusta mucho digo qué bueno que lo pones en esta perspectiva porque digo a pesar de que la ciencia como herramienta del ser humano ha sido muy potente nos ha ayudado mucho realmente hay muchas cosas que todavía desconocemos ¿no? y me gusta mucho el ejemplo que pone supongo que ubicas bien a Julieta Fierro sí cómo no bueno me ha tocado ver algunas charlas de ella incluso en persona en vivo y ella hace mucho una dinámica le gusta mucho pues hacer dinámicas y medias pues interactivas ¿no? muy sí acercan mucho al público pues y hay una donde tiene una bolsita y tiene dos juguetes bueno dos objetos no le llamamos juguetes sí selecciona dos personas del público las pone espaldas para que no vean el costalito donde están los dos objetos y cada una de las personas pues agarra uno de los objetos y lo que tiene que hacer es sin ver el objeto y manteniendo las manos por detrás y de hecho creo que es con una sola mano empieza a describir el objeto con lo que alcanza pues a tocar ¿no? y bueno al final de cuentas pues uno era un carrito un monito no sé y pues la descripción que da es completamente fuera del lugar ¿no? y dices que así estamos con la ciencia o sea por más herramientas y por más cosas que tengamos pues no tenemos los ojos suficientes para alcanzar a ver todo lo que hay en el mundo o en el universo este nuestros detectores nuestras pues como tal o las herramientas físicas que tenemos como seres humanos pues nos limitan y pues eso es lo que alcanzamos a entender de la realidad ¿no? no quiere decir que así sea pero bueno el método científico lo que nos ayuda es a más o menos irlo estructurando o darle un poquito más de validez a eso que vamos descubriendo y se me hace interesante eso de la materia oscura porque pues es lo que más da evidencia de lo poco que conocemos ¿no? Sí, claro pero por otro lado sabemos que existe exacto entonces este el una de las cosas más fructíferas de la ciencia es no es lo que nos enseña porque efectivamente es bien poquito y y nunca es absoluto o sea el conocimiento siempre es tentativo precisamente porque la evidencia cambia con el tiempo gracias a la tecnología gracias a la información que vamos adquiriendo y eso permite que vayamos avanzando pero pero lo valioso de la ciencia lo más valioso de la ciencia sobre todo para la sociedad es de que la ciencia en lo que sí puede estar segura es en lo que no es cierto ¿sí me explico? y eso eso es muy importante eso es muy importante o sea la ciencia te puede decir cuando algo no es correcto y eso es muy valioso de hecho es lo más fácil o sea una de las cosas que yo siempre le digo a las personas cuando cuando me preguntan que cómo es que trabajamos muchos de los científicos qué es lo que hacemos cómo es que se validan las teorías científicas y todo este tipo de cosas una de las una de las de los temas que siempre les les trato de comunicar es de que en el fondo una de las cosas que nos preparamos como nos educamos a hacer nos entrenamos para hacer es de que si un colega mío dice cualquier cosa sobre una sobre una pregunta científica sobre un tema en el que está trabajando casi automáticamente lo primero que se me viene a la mente es tratar de buscar en qué se equivocó o sea es como una manera que en la que ya nos hemos acostumbrado a pensar nosotros de no 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 puede estar correcto lo que está diciendo o sea se le debió haber pasado esto esto a ver cómo buscar en dónde falla lo que está diciendo la otra persona y entonces en el en el contexto fuera de la ciencia hipócritamente podría pensarse como que es una actitud negativa digo hipócritamente porque lo hace la gente constantemente pero pero no de manera estructurada quizá lo hace con una mala intención acá es con la intención de 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 saber si si vamos a poder tomar en serio o no lo que se está diciendo claro claro que somos parte del del grupo llamado seres humanos y nuestro cerebro no está educado para para aceptar contradicciones y nuestro cerebro está evolucionado para aceptar sus decisiones para no 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 es no es natural que nosotros estemos cuestionando nuestros propios pensamientos pero pues tienes que tratar de entrenarte y hacerlo no y es es muy padre aquí hay un comentario ah muy bien cort dice hablando de lenguajes qué término prefieren para usar hablando en español gage o norma y por qué bueno es una pregunta de interés muy reducido pero bueno yo prefiero usar gage porque la traducción de gage no como que no la tenemos muy bien además de que en el contexto físico dependiendo el uso original de la palabra gage vino con electromagnetismo y luego en los sistemas clásicos y por alguna razón alguien en méxico se le ocurrió que estaban normando algo pero el pero el gage va mucho más allá de eso entonces no es ninguna norma no tiene nada que ver con ninguna norma entonces creo que utilizar la palabra norma limita mucho el significado y al no tener una propuesta para una palabra más acertada pues yo nada más uso gage de hecho cada vez que veo norma la palabra norma aludiendo a este concepto me dan como escalofríos pero bueno esa es una pregunta así como para el club de los físicos muy bien gracias cort pero usa la que a ti te guste al final de cuentas yo creo que todo el mundo te va a entender lo que quieres decir a la gente de gravitación bueno otra vez creo que esto es en méxico nada más no estoy seguro pero la gente que no sabe mecánica cuántica o que no trabaja con mecánica cuántica con digamos quantum field theory creo que normalmente en méxico utilizan creo no estoy seguro de norma pero porque pues nada más la ven desde ese contexto yo creo pero creo que en españa creo que en españa no usan no sé si usan calibre o no no sé qué usan pero yo usan gauge yo usaría gauge ahí si quieres comentar algo corto pues lo comentas ya sea en zoom o en comentario de facebook al cabo aquí voy a estar tratando de leerlos sí pues entonces toda esa estructura roberto que tenemos ahí pues está padre y materia oscura es uno de los temas que actualmente se están trabajando mucho digo es un tema viejo no sé esto no se descubrió recientemente lo que sí es que conforme han pasado los años dejó de ser una posibilidad hacer algo estudiado con mucho detalle o sea experimenta observacionalmente y con con mucho con mucha precisión pues sabemos los porcentajes por ejemplo entonces está está suave y por ejemplo en este tema donde entra el el bosón de Higgs ok entonces yo hablé de las seis partículas que conforman la materia y así brevemente mencionamos algo de que los cuarches estaban interaccionando entre sí para hacer todo eso que llamamos el protón que el protón vendría a ser el resultado como de todas esas interacciones la palabra interacción es importante aquí es como interacciona qué significa interaccionar es lo que normalmente asociamos con la palabra fuerza entonces para la mayor parte de las personas la la palabra fuerza gravitacional yo creo que es algo que han escuchado o si no la fuerza electromagnética resulta que en la naturaleza hasta el momento hemos sido capaces de identificar cuatro interacciones fundamentales y dos de ellas son precisamente la gravitacional y la electromagnética pero hemos descubierto otras dos que se llaman nuclear fuerte y nuclear débil esas interacciones son las que hacen que esté el mundo como está y las nucleares no las habíamos descubierto porque son de rango finito a diferencia de la gravitacional y la electromagnética que son de rango infinito entonces no importa las escalas estas las sientes para las nucleares nada más tienen un rango muy pequeño entonces funcionan nada más escalas atómicas o del núcleo del átomo bien en la mecánica cuántica relativista en lo que llamamos teoría campos cuánticos las interacciones se entienden o nos hemos dado cuenta que son una manifestación de la existencia de partículas un tipo de partículas que son que son como que medían estas interacciones y son partículas que son intercambiadas por los quarks y los electrones y los muones y los neutrinos y todos estos entonces para ti francisco roberto te comento que toda la materia que te describí ahorita quarks electrones y todos estos son fermiones tienen espino en medio las de las que medían las interacciones son partículas que tienen bosón entero son bosones ok bueno pues todas estas interacciones las sobre todo la electromagnética y la nuclear fuerte y débil tienen sus propias partículas que son las que generan esas interacciones y la electromagnética la partícula se llama fotón que es el que ya conocíamos desde hace mucho simplemente que no sabíamos que en realidad era el responsable de la interacción electromagnética y para las otras interacciones tenemos algo que se llama gluones como de glue de pegamento que es la que permite que el que el protón esté junto con otro protón en el núcleo vence a la electromagnética la fuerza nuclear fuerte es más fuerte que la electromagnética pero sólo en esas escalas y a nivel fundamental es debido a la existencia de estas partículas que se llaman gluones y hay ocho de ellos y la electro débil o la fuerza nuclear débil que es la responsable de los procesos radioactivos que también se descubrió con Madame Curie y todo esto en finales del siglo antepasado y primera mitad del pasado están por la fuerza nuclear débil y esa tiene tres partículas que se llaman Z y W más menos y el más menos es porque una tiene carga positiva y la otra negativa ese tiene nombres menos inspirados entonces tenemos el fotón tenemos los gluones y tenemos al Z y los W y hasta ahí todo mundo contento fantástico porque con esos ingredientes en los años 70 en los años 80 se empezó a explicar un montón de cosas que tenían décadas sin poderse explicar y además por ejemplo el Z y el W fueron predichos las matemáticas fueron cosas que nadie sabía que existían pero las matemáticas al meter todo esto en un modelo matemático decían necesitamos que existan y fueron y los buscaron y los descubrieron entonces fue un momento de síntesis muy importante sin embargo había un problema muy fuerte muy muy fuerte y el problema era de que esas mismas matemáticas ese mismo esa misma teoría modelo que les predecía también para que fuera completamente consistente requería que tanto el Z como el W fueran partículas sin masa como el fotón pero para poder tener el rango de interacción que tienen y además como se descubrieron estas son masivas y entonces el hecho de ser masivas invalidaba la teoría de una manera fundamental y esto era un problema muy fuerte en los años 70 principios de los 70 y entonces un grupo de científicos entre los cuales estaba Peter Higgs propusieron una manera de arreglar este problema de la teoría la propuesta que ellos generaron consistía en que debería existir otro campo adicional que nadie había visto tampoco otra partícula muy rara esta tendría que ser un bosón también pero de spin cero y todos los demás bosones que te he mencionado los gluones el Z el W etc todos son bosones de spin 1 y eso es algo un poquito técnico pero nunca hemos visto en la naturaleza o nunca se había visto en la naturaleza un bosón de spin cero resulta que ellos encontraron un truco matemático un truco teórico físico teórico para resolver el problema de la masa del W y del Z pero venía con un costo y el costo es que debería existir una partícula que nadie había visto y que potencialmente vendría a destruir pues todo lo que ya habían visto y que había funcionado muy bien entonces dijeron bueno pues vamos a buscarla y se tardaron casi 50 años y se descubrió en el 2013 que si efectivamente una partícula que surgió se encontró teóricamente a principios de los años 70 para tratar de resolver ese problema que teníamos ahí de que porque el W y el Z tienen masa cuando no deberían de tener según la teoría pues resulta que no que sí que la teoría sí está en esta versión en la que Engler Higgs entre otros trabajaron y propusieron hace 50 años y estuvo muy padre porque se la empezó a buscar desde los años 70 pero pues con la tecnología que había no se lograba y no todavía no se descubría cuando yo era estudiante de licenciatura cuando yo estaba terminando la licenciatura en física se descubrió el último quark el top todavía no se había descubierto y se estaba batallando para descubrirle y resultó que era muy gordo muy pesado entonces entre más masivo sea algo es más difícil producirlo y los aceleradores los colisionadores no habían tenido energía suficiente para producirlo entonces yo recuerdo a finales de mi licenciatura que mucha gente hablaba de que a lo mejor no existía el top porque se le buscaba y se le buscaba y nada y nada y nada finalmente se descubrió pero el Higgs seguía sin ser capturado y así siguió durante muchos años durante muchos años hubo toda una comunidad de científicos en mi área dedicados a explicar por qué no existía y que tenía que reemplazar esa idea o sea diferentes maneras de resolver el problema original sin que requiriera la existencia de este Higgs de esta partícula finalmente en el 2013 se descubrió en el CERN algo impresionante una saga increíble que da para mucho pues muchas anécdotas y da para mucho hablar de eso y se le llama la partícula de Dios por una razón este pero bueno fue un libro ¿no? creo que sí un libro alguna vez creo que había escuchado creo que en el Coffee Science creo que diste esa respuesta sí básicamente fue algo comercial ¿no? sí en términos simples sí fue un buen un buen método de llamar la atención al final de cuentas se necesita ¿no? pues pues sí pues sí más o menos o sea está bien pues hay diferentes maneras en que puedes llamar la atención a mí no me gusta esa pero bueno digo no me gusta porque uno uno o sea uno siempre está con estas ondas de la divulgación y de tratar de de pelear un poquito la pseudociencia claro y está bien aprovecharse de algunas de las estrategias que ellos utilizan no digo que no pero pero hay ciertos temas en los que es muy difícil llegar entonces este no sé si es muy deshonesto pero bueno ya se hizo ya se hizo sí no sé si la gente lo compró de verdad pensando que iba a encontrar ahí algo más algo que algo de fe algo consistente con sus creencias o cosas o cosas de estas y que pues al último hasta se puede sentir molesta porque le tomaron el pelo entonces no creo que esa sea la mejor manera de no lo sé no lo sé quizá la gente no lo siente así quizá soy yo nada más ya entendí tu punto pero sí creo que tienes razón tienes ahí varios comentarios en facebook sí a ver vamos a verlos qué dice sigue ok cort en sus palabras por qué la luz cambia de dirección al cambiar de medio paola de la rosa saludos desde chihuahua alberto daniel ortega zambrano estoy investigando un poco sobre electronegatividad pero todavía no entiendo bien sus causas el por qué no aparecen en los libros de química que he consultado siento que es algo cuántico de casualidad sabes si alguna de esas seis partículas y sus interacciones tienen que ver en la o de plano generan electronegatividad de electrón o sólo se debe a los electrones y protones y muchas gracias de antemano gracias también a ti alberto daniel no estoy muy seguro de a qué le llamas electronegatividad vamos a ver si te refieres a que existen cargas eléctricas positivas y negativas no sé si eso sea la pregunta pero pero lo que sabemos nosotros con las partículas fundamentales es de que efectivamente hay unas negativas y unas positivas lo negativo de un átomo exclusivamente es el electrón como dices tú entonces si tú tienes cualquier átomo el que sea y este átomo pues evidentemente tiene un núcleo positivo y tiene electrones que cancelan ese positivo con carga negativa pero esta esta negatividad si eso es a lo que te refieres si viene exclusivamente de los electrones en el átomo no sé no estoy seguro si eso es es tu pregunta pero pero por ahí va y luego que hice porque ah de corte porque a ver porque no te te conectas a zoom y nos platicas tú si electronegatividad yo creo que se refiere a eso espero que sea eso espero te sirva eso Daniel hay un pequeño delay con con facebook pues a lo mejor todavía no escuchan la respuesta a ver si comenta alguna otra cosa salud pues yo estoy muy contento roberto porque este finalmente ya no vamos a necesitar a la ciencia corrupta para curar el cáncer ya este a ver explícame me siento fuera de contexto si pues es que salió una noticia por ahí hace unos días de que el CONACYP ya este a través de un proyecto pues trabajan con maíz pues nativo maíz milenario estas estas ondas de de los saberes milenarios entonces está este un grupo de de estas personas que yo no yo no entiendo muy bien qué es lo que defienden en términos del maíz pero supongo que lo que defienden es de que haya un maíz que no está contaminado por la ciencia del mal que no sufre modificaciones genéticas de ninguna manera no sé cómo lo hacen pero bueno y que obviamente hay técnicas para curar el cáncer de seno con este maíz entonces pues ya o sea yo creo que por eso antes no había cáncer y pues ya no va a haber o sea está padre ahora sí la ciencia está con el pueblo pues estoy muy contento de que finalmente ya si me enteré porque en pues uno uno habla de estos temas de combate a la pseudociencia y todo eso entonces por ahí en twitter alguien que me sigue me me mandó un enlace donde venía un artículo al respecto y además de que resulta que esta agrupación está ubicada en colima que es donde yo trabajo en el estado donde yo vivo y trabajo entonces me decía qué opinan de esto y pues no pues que bueno o sea ya finalmente este yo no sé todos estos oncólogos y personas que se biólogos moleculares están perdiendo el tiempo se complican la vida si o sea no ignoran o no quieren voltear hacia toda esta información que ahí está o sea nada más no la quieren ver pues ya sabes si conoces la bebida del tejuino si claro o sea con un tejuino ya van a a lo mejor tienes que decir dos tres palabras claves importantes no nada más es así debe de ser algo que requiere que requiere de no sé de qué requerirá pero lo importante es que está ahí así que este no fíjate que esto me da una rabia terrible porque me imagino porque se sobre todo porque tiene que ver con salud Roberto o sea no de por sí la pseudociencia y el mundo mágico no son cosas que me agraden del todo pero pero las puedo incluso disfrutar en un determinado momento en una broma pero pero cuando se tratan de salud se me hace de lo más nefasto que hay sí de acuerdo y está y desgraciadamente muchas de estas personas de estos grupos están con una actitud de fanáticos entonces es muy peligroso es muy peligroso y a mí me da mucho coraje me da rabia pensar que bueno en fin pero salió esa noticia ¿tú crees? ¿y fue directamente en el CONACYT? bueno la noticia el 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 reportaje periodístico lo que decía es de que este grupo esta asociación obtuvo fondos del CONACYT para sus investigaciones no más allá o sea no hay científicos en ese grupo es una cosa de estas de los de los conocimientos y los saberes alternativos diferentes no no tradicionales en el ámbito científico y es un grupo que trae este rollo ¿no? de 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 que el maíz y la protección del maíz ancestral y nativo o sea con toda una mezcla de todos esos factores y además personas que con una actitud anti anticientífica ¿no? con más bien les molesta la comunidad piensan que los científicos no se acercan a ellos que no les hacen caso que que los científicos o la ciencia es arrogante porque les critica sus métodos de que todos los métodos son válidos para conocer no nada más los científicos de ese tipo de comunidad y ahora recibe apoyo por parte del consejo nacional de ciencia y tecnología ¿no? entonces es es parece parece que recibe apoyo de del del CONACYD y yo no sé si sea cierto o no pero al margen de eso si salen en la prensa si si hablan de estos temas y entonces yo quiero imaginar a a personas Roberto con la enfermedad que es una enfermedad terrible y que obviamente tú vas a hacer todo lo que escuches que puede funcionar porque tú estás desesperado tú estás desesperada y puedes caer en manos de estos de estos grupos ¿no? es bastante lamentable está bastante este pues sí no no sé no sé qué otro término sea el correcto pero sí está muy deplorable puesto esta situación sí dice Alberto Daniel Ortega Zambrano que no se explicó bien dice me refería a la tendencia de un núcleo a atraer los electrones por ejemplo la polaridad del agua así efectivamente ok entonces la la tendencia de este núcleo a atraer electrones tiene que ver con la dinámica desde luego y es que el núcleo es positivo entonces aun cuando el átomo es neutro porque tiene el mismo número de cargas positivas que negativas es un sistema dinámico que se mueve y dependiendo qué tan cerca o no o a qué temperatura esté o en qué condiciones tú te puedes electrones externos al átomo pueden pasar cerca de un núcleo y ser atraídos entonces sí efectivamente son atraídos por el núcleo porque el núcleo es positivo Jorge Álvarez muy buen programa felicidades gracias Jorge gusto saludarte este Alberto igual es una duda muy puntual le agradezco se tome ah no pues para eso estamos para platicar ojalá te sirva lo que decimos aquí cort que decidió no conectarse dice que una respuesta intuitiva que yo considere correcta no tengo pero la que considero más correcta que no es muy intuitiva es que cambia de dirección porque las ecuaciones de Maxwell lo dicen es decir fijan una relación entre la dirección e intensidad del campo y del otro pero no sí está bien es conservación de momento o sea eso es todo pero bueno lo podemos ver luego en detalle si quieres sí no es muy bien este ahí están los últimos comentarios bueno pues ya llevamos más de una hora así que yo creo que ya si no hay más preguntas le vamos a le vamos a dar crán ¿cómo ves Roberto? me parece bien muy bien pues gracias a todas y todos por conectarse estuvimos platicando un ratito muy a gusto gracias Omar también por conectarte a Zoom y estar aquí si vi tu comentario se me olvidó leerlo eso de que te gusta también a ti más Gage muy bien Omar eres de mi club que al final de cuentas eso no importa es de gustos así que por eso eres de mi club está bien y si Cort le quiere decir Norma pues que haya él o sea ni modo muy bien pues entonces nos vemos el próximo domingo me voy a volver a conectar por si alguien quiere volver a platicar un ratito buenas noches y muchas gracias a todos bye 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 ¡Suscríbete al canal!